Y es momento de la información deportiva, vamos con Humberto Gurmilán del otro lado del estudio. Humberto, muy buenas tardes, ¿qué nos tienes? ¿Qué tal Adriana? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a usted, bienvenidos a los deportes. Cayó la primera victoria de los Frailes en la temporada, vamos a las imágenes, a la gran manzana. Los padres habían perdido los primeros dos de la serie, el novato Jet Yerko se encargó de abrir la pizarra con este doblete por la tercera base en la cuarta entrada, impulsando la primera carrera del partido, los padres agregaron otra carrera, la segunda, Eric Stultz fue el que consiguió el triunfo por los Frailes, uno y cero su récord, cinco relevistas combinaron para conceder cinco hits solamente y ponchar a catorce por el conjunto de los Frailes, que pone su récord en un ganado y dos perdidos. Por otro lado, resultados de la región, los serafines se enfrentaron a los rojos de Cincinnati, en la tercera Josh Hamilton, el nuevo Angelito impulsó dos carreras con este batazo para poner las cosas 2-2 contra los rojos que habían estado adelante, pero en la quinta entrada, vea qué batazo de Chris Haisley, conectó el bombazo que le dio la ventaja a los rojos para subirse en la primera serie de Interliga, cinco por cuatro final para un ganado y dos perdidos los Angelitos. En el fútbol, los Cholos de Tijuana ante el San José anoche, muchas oportunidades para los locales, pero fueron los Cholos que marcaron primero, Fidel Martínez marcó el gol, después empataría el conjunto local, a fin de cuentas, el conjunto de Cholos se lleva el punto y se mete a la siguiente fase en la Copa Libertadores de América. Vamos a la pizarra después de ver el gol del conjunto local, vamos a la pizarra del grupo 5, Corinthians tiene 10 puntos y está en la cima por diferencia de goles, 5 goles, Tijuana 10 puntos también, 3 goles a favor, San José 5 unidades millonarios, 3 puntos, Tijuana y Corinthians están dentro, entonces queda un partido de conjunto. Tijuana en la Copa MX, se disputaron las semifinales en el Azteca, América Cruz Azul en penales, Mosqueda falló, la máquina se impuso 5 por 4, Aquivaldo falló el último penal, el Atlante empató un 1 con el Puebla en tiempo regular, el conjunto del Atlante se mete también, impusieron el 5 por 4 en penales. Por otro lado en el boxeo, Manny Pacquiao quiere enfrentar a Juan Manuel Márquez, dice que quiere la revancha y la quiere en México, si es así mejor, según Freddy Rush, entrenador del congresista y excampeón, la sede de México sería el escenario perfecto, por su parte Bob Marham dijo que China también podría hacer posibilidad por la gran cantidad de dinero que hay para tal evento. Presentado por tus concesionarios Toyota del Condado de San Diego, aprovecha las excelentes ofertas en los nuevos Toyota, Toyota avanza confiado. Juga Telemundo 33, batazo elevadito por la tercera base, es el receptor de los Yankees de Nueva York, que la busca, la busca, cuidado con la barrita, se lleva el esférico y hasta los rojos le ayudan, que a veces no es muy común que el otro equipo ayude al lado, por el contrario, pero bueno, caballeros, los de los rojos juegan a Telemundo 33. El fin de la información deportiva, regresamos con un poco más.